Tony Benítez, nosotros en Namibia, aquí también en Miami tienen muchos seguidores, mis hijos se han vuelto fanáticos del programa. Mentira Tony. Te lo juro, fíjate que el otro día le dije, para iban a dormir, le dije, papi, ¿quieres que te leas algo para dormir? Me dijo, papi, léeme los nombres de los seguidores de Carlucho en el programa. Se quedó dormido cuando iba por 40 mil o 50 mil. Solo tiene que suscribirse, 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 suscribirse hoy. Suscríbase hoy para volarnos la magia, para que usted pueda tener la oportunidad de ganar con nosotros un Hyundai, pero suscríbase. Ahí va. Ahí va, vamos. Señores, bueno, hoy vengo, estoy preocupadísimo hoy. ¿Por qué más? Mira, cuando tú vayas. Está mal Univision, ¿eh? No, Univision no. ¿Y lo que estás preocupado? No, pues cosas que pasan en la vida, pero fuera de Univision. Ah, no sé qué era eso, otro empleo. No, no, ahí yo, nada más que tú sabes. Oiga, qué bien está su programa New Café. ¿Le gusta, eh? No, no, solo que me gusta, lo bien que está de rating, lo bien que está de anuncio. No, es que trabajan ahí los muchachos, trabajan ahí, todas las semanas dan 100% de su trabajo. ¿Y cobran? 20 el lunes, 20 el martes, 20 el miércoles, el medio jueves. Cobran así como trabajan. Oiga, cuando tú ves en la televisión, fíjate, que quitan, arrancan, eliminan a la jovencita bonita y ponen a los viejos feos a dar el parte meteorológico, asústate que eso es que está la cosa fea, de verdad. Y es lo que está pasando ahora, el huracán este nos tiene a todos, pero asustados. Dice que va, escuchen esto, dice que va una traslación, no viste de la última parte, se está moviendo a 15 millas por hora. Ok. Para que no saben lo que son 15 millas por hora, son 5 millas más a la velocidad que viaja mi suegro por el palmetto. Mi suegro viaja por el progüey, mira tú que él va manejando por el progüey y las palomas se posan en la llanta. Es un fenómeno, pero bueno, es mi suegro y hay que quererlo así. Momento histórico, este es un momento que a mí me gusta, cuando viene un huracán yo lo disfruto. Este es un momento, claro, el momento que tú ves cosas que tú no ves antes. Te metes en las casas de cualquier persona aquí en Miami y vas a la cocina y te la encuentras llena de cazuela, llena de agua. Sí. Lo mismo una olla que una sartén. Hay gente que guardan agua en la sartén. Hay obsesión con el agua. Hoy me llama un amigo deprimido, me dice Tony, no me digas nada, que fui al mercado y no conocía. Entré agua y tengo una depresión. Le digo, mira, haz una cosa por teléfono. Digo, ¿dónde tú estás? Dice, aquí en la casa. Le digo, vete a la cocina. Dice, ya estoy a la cocina. Y le dije, párate frente al fregadero. Dice, ya. Le digo, tú ves una cosa, una llave que hay ahí frente al fregadero. Le digo, sí. Le digo, dale vuelta. Le digo, ¿qué tú ves? Dice, agua. Digo, pero mucha. Dice, sí. Dice, ya está. Ya está, agua. ¿A qué te vuelves loco? La gente, fíjate, la gente saca con tres meses de antelación, entraba para un concierto de Ricardo Ajona. Es verdad. Pero compra agua un día antes que pase el huracán. Es verdad. Ya mi mujer tiene entrada para el concierto de Ricardo Ajona en noviembre. Todavía nosotros no tenemos lata de conserva para el ciclón de junio. Es una cosa loca. Entonces las colas son kilométricas. Ajá. Y las quejas. Y las quejas. Y como se pone la gente en la calle con el claxon y el malhumor. Pero hay que tener cuidado con eso. Si tú ves a alguien, le advierto a la gente, tengan paciencia, señores. Si tú ves a alguien que está manejando suave por la calle, piense que esa persona tal vez viene en una situación difícil. Por ejemplo, no sé, tal vez viene, compró sopa caliente en el Versailles y la lleva aquí entre las piernas. Y va manejando. A mí me pasa. ¿Qué cosa? Yo la sopa, para que no se me vire, me la pongo entre las piernas. ¡No! ¡Sí! ¡No! Lo hago para que no se me vire. Entonces, si tú me ves un día manejando por la calle 8 a 20 millas por hora, paciencia, y Tony viene del Versailles con sopa caliente y la tiene metida entre las piernas. Porque esa sopa se vire. Es decir, cuando tú no pasas de 40, es porque tienes la sopa... Eso es una sopa entre las piernas. Caliente. Es una cosa, hay que tener mucho cuidado. Y no se te calienta las piernas. Claro. Es que mi mujer lleva y me dice, tiene fiebre y está calientico. Y tú le dices, no, esa es la sopa. Esa es la sopita, la sopita por ahí. Ah, ahí debe venir la... Esa es la frase. Mami, estoy para sopa. Mira tú, mira tú la vuelta que yo le he dado a esa frase. Y era porque nunca me la he puesto en los huevos. Mira la vuelta. Hay que caminar, hay que tener mucho cuidado. Lili, sopa mañana. Vete una sopa, por lo menos, para poder calentar en Miami. Esa es Miami. Y luego está... ¿Qué pasa? Las colas que se ponen en los supermercados, una cosa tremenda. Por suerte, en el supermercado que yo compro, siempre tienen seis o siete cajas registradora abiertas. Ok. A no ser que haya mucha gente, mucha, mucha gente que entonces tienen una sola. Sí, sí. Eso no falla. Cuando tú no... Cuando a ti no te hace falta nada, tú dices, mira qué suave está esto. Sí, sí. Pero cuando tú vas a buscar un paquete de café, la cola es una cosa tremenda. Y yo, desde los supermercados, el que más a mí me llama la curiosidad en este tiempo es la farmacia. Farmacia te encuentra cosas raras. El otro día, delante de mí, un tipo de esto, en una mano, llevado un multivitamínico, un aparato para hacer ejercicio y un batido para bajar de peso. Y en la otra mano, un paquete de cigarrillos y un sirpa de cerveza. ¿Y este cómo va a celebrar el huracán este? ¿Cuándo lo va a pasar? ¿Un cosas loca? Es verdad que en la farmacia a veces te encuentra cosas locas. ¿Locas locas veo? Y ahí hay una parte, yo no sé si tú sabes. Sí, sí. Hay una parte que responde nada más a un comercial, a mí me encanta ir ahí, es donde están las cosas raras. Ah, sí. Oh, me encanta. El fetichismo y esas cosas. ¿Qué es el fetichismo de qué es? No, no, no. No, viejo que es. ¿Qué es la cosa rara esa? No te digo todo eso que venden para limpiar los zapatos, que es algo especial. Ah, sí, sí. Que te lo anuncie así. Es cosa curiosa, sí, sí. Así que a mí me encanta ir ahí. Sí. Pero tú tienes cosas raras. Por ejemplo, las medicinas para el dolor de espalda, la tienen debajo de los estanques. ¿Qué te caes? Entonces tienes que... Oye, tú vas... Oye, tú vas... Espérate, espérate. ¿Qué? Dime que no. Tú sabes que el otro día yo tuve un problema... Sí. Dime que no. Tuve un problema y me indicaron unos supositorios. Oh. Y me puse a buscarlo y no tenía a quién preguntarle. Qué pena eso. Qué pena, caballo. No, pero si pena es comprar un supositorio, más malo irá devolverlo. No te ha pasado, no te ha pasado. Y tú dices, mira. Y te dice, ¿lo quiere para llevar? Dice, no, pero lo voy a llevar puesto. Dice, pues no vinimos aquí a hablar del supositorio, que eso no resuelve los problemas que está pasando en esta ciudad. ¿Qué pena es que tu mujer te vea coger la cajita y entrar al barrio en el supositorio? Y cuando sale que te mire y te diría, ¿cómo te sientes, mi amor? Sí. Tú decís, me siento bien, cuístate en medio. Con bolsocita así para que se sepa que tú... Ay, coño. Ay, eso se me sanó. Oíme, ¿y qué me estás haciendo? Bueno, que las colas. Pero fíjate, porque tú sabes por qué. Aunque me cueste. Las colas en el supermercado. Por eso a mí me gusta Hialeah. Hialeah es una ciudad que tú no necesitas ir al supermercado para buscarle, para comprarle un mandado. No. En los semáforos te lo venden todo. Exacto. Tú te encuentras un semáforo de Hialeah, lo mismo una libra, aguacate, un teléfono celular que una piñata para el cumpleaños de tu hijo. Las mandarinas. ¿Mandarinas? Mejores mandarinas del mundo. En los semáforos de Hialeah. Tú compras las mandarinas a las 2 y te la comes caliente, a las 9 de la mañana fría. En el semáforo de las 16 ahí viene una mandarina. ¿La más grande del mundo? La más grande del mundo. Yo fui el otro día a casa de un amigo, le dije, ¿puedo ir al baño? Fui al baño cuando entro, el inodoro con un bordeado de plata. Te lo juro, le era lo más lindo. Salgo y le digo, ¿y esto de dónde? Dice, lo compré en el semáforo de la 49. ¿Acaso el baño? De todo lo que lo venden en Hialeah. La ciudad es una maravilla, veo. Yo menos he notado una cosa. La gasolina. La gasolina. Es un abuso de lo que está pasando con la gasolina. Muy fuerte. No me gusta. Fíjate, si sigue subiendo el precio de la gasolina, se puede ver un fenómeno en Miami que no hemos visto durante muchos años. Gente caminando. Que eso es muy raro verlo aquí. Debe encontrarse un alguien caminando. El otro día fui, bueno, el otro día no, ayer fui a la gasolina y le decía que aceptaban todo tipo de tarjetes de crédito. Visa, Mastercard y American Express. Y verdad, la tenía las tres. De hecho, la usé las tres, la Visa, la Mastercard y la American Express y no se denotan aquí. Y ninguna lo fui teniendo. Mira cómo amaneció hoy la gasolina, que dicen que Alejo, Taola y Dicema Bueno fueron en el mismo carro al trabajo. ¿Para ahorrar gasolina? ¿Para ahorrar? Te lo juro, hay fotos y todo en las redes sociales hoy. Te lo juro. Y esto no me dice, no, para ahorrar gasolina porque la cosa está en carnal. Pero mira, una cosa buena que tiene este momento es que uno ve gente que uno no ve solamente, incluso gente familiar de uno. Yo tengo tío, por ejemplo, el lunes voy a ver un tío mío que hace tres ciclones que no nos vemos. Porque nada más se ven en ciclones. Nada más que en huracanes. Nos reunimos en casa. Y yo veo que nace algo familiar porque la gente dice, ven para acá a pasarlo. ¿Qué es eso? Mi suegro. Ven para acá. ¿Mi suegro te llamo? ¡Oh! Le encanta que vaya todo el mundo para su casa. Mi suegro tiene una casa. ¿Van para acá? Mi suegro, la casa de mi suegro es enorme. Fíjate que es grande, que tú para ir de la cocina a la sala tienes que llamar a un mujer. No llega. A tiempo no haya sacado la comida cuando llega. Y entonces a mi mujer, ¿tú sabes que a mi mujer te...? Oye, mi mujer toca piano. Sí. Y entonces le da por tocar piano en casa a mi suegro. En casa, porque como está libre, ahí yo no puedo hacer nada. El año pasado se puso a tocar piano y nos tocaron a la puerta. Tipo, me dice, mire, el afinador de piano. Dice mi mujer. Pero nosotros no llamamos ningún afinador de piano. Dice el tipo, ustedes no, pero los vecinos sí. Ah, pues estaba... Déjame... Aquí estaba grave la situación. Mis hijos están... Entonces se ponen a limpiar la casa. Entonces mi suegra dice, oye, que no me ensucien mucho porque limpié la casa. Ya limpió la casa, ya la tiene toda recogida. Por si viene el huracán. Por si viene el huracán. Y entonces mis hijos están trocados. Y dice, bueno, ¿a qué viene el huracán? Pasarse una semana con nosotros. ¿Para qué tiene que tener la casa limpia? ¿Para qué tiene que tener la casa limpia? Cosas locas. Y el que le da por partida, dice, ahora cuando arranca. La primera lluvia del huracán, hace un bardeo aquí afuera. Que esta terraza no se limpia. Hace el huracán pasado. Y los ves limpiando. Es que el huracán está en nuestro folclore. Está en nuestro. Pero aquí es distinto. Aquí funciona esto. Te estoy diciendo del miedo, el terror. El tú verás ahora. Es si no te preparas. El titular de hoy es el monstruo se acerca. Porque tú sabes los únicos que no disfrutan los huracanes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los reporteros de televisión. ¿Tú eres reportero de televisión? ¿Tú te acuerdas? Espera tú, tú te acuerdas. ¿Quién? Antes que Mundo García fuera comunista, cuando fue gusano. Sí. Él trabajaba en el 23. ¿Cómo no? Él antes de ser, bueno, a lo mejor estaba infiltrado. Pero antes de ser comunista y irse para Cuba, él trabajaba en el canal 23. Inclusive era hasta amigo de Mayito Valleva antes de hacerle la trastada que le hizo a Mayito. Bueno, y a mí no se me olvida un ciclón que hubo aquí. Y el mundo estaba en una transmisión con una capa. Y decía... Las ráfagas de viento. Y había una mata atrás que no se movía. Eso fue popular. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que yo estaba en la radio con los promamecos y no los coge. Con el agua por aquí porque se ponen de rodillas. Claro. Para que el agua le vea por aquí. Y no estaba lloviendo. Y decía, el viento. Y esto es terrible, pero aquí estamos. Y la mata atrás no se movía. Y parece que esas transmisiones cuando hay ciclón a veces te dicen corta y tú no te enteras. Y se ve cuando dice, ¿cómo me quedo? Sí, sí, porque... Oye, eso fue hace 15 años. Sí, y tu avión... Te lo juro. Usted no me va a dejar mentir. Después parece que ese mismo ciclón lo transformó y se fue a trabajar con Arruca. Se murió Arruca y fue para el ciclón de verdad que está allá en Cuba. Y le sacaron un video. ¿Tú viste un video? ¿A él? No, no lo vi. No, el que vi fue el video de este que trabajaba en... Bueno, no, ese tema no tengo... También, sí, que nos tienen desprestigiado porque se nos ha caído el caché de nosotros los cubanos. Sí, compadre. Pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Pues sí, eso es lo que pasa. Salen, entonces, aquí está, el mundo se está acabando. El mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Y entonces detrás unos muchachos esquiando, haciéndose ir con los dedos. ¡Eh! Y entonces sacando fotos. La gente le encanta sacar videos de las cosas trágicas. ¡Oy, ir a la playa! Ir a la playa a ver las olas. A ver las olas. Las olas malas, la gente le da morbo grabarla. Yo tengo un socio mío que tiene la grabación de la boda mía. Usted me dice, bueno, ni siquiera te la pasas. Le digo, no me da ese nada, hombre. ¿Qué tiene que ver esto, Rodolfo? No, yo sé, pero estamos hablando de videos desagradables. Ahora sí. Sí, ya, ya. O sea, que estamos hablando de cosas alegres. Una cosa importante es respetar las señales. Hay gente que dice, oye, señores, hay señales por ahí que te dicen... Tony, para un momento, para un momento. Para el top ahí, todo el mundo. Para un momento, para un momento. Voy a regalar una llave. ¡Nah! Ahora sí tengo... Sí, yo no te creo. Voy a regalar una llave ahora mismo. Y tú no has terminado, pero voy a regalar una llave. No, no, no. Ahora mismo la voy a regalar. Tengo que pararlo. Voy a regalar una llave ahora mismo.